Aquí hemos salto de clases de saxo, de instrumento, mi enseñadora principal, por decirlo así. Tenemos un ensemble de vientos que puede estar, se puede ampliar a otros instrumentos, no necesariamente vientos, como una clase de mitad entre música de cámara y ensemble de música moderna. A veces juntamos esas clases con el ensemble de jazz o un ensemble con base rítmica, no necesariamente tiene que ser jazz. La idea es crear música en grupo a modo de pequeña orquesta y desarrollar repertorio con diferentes músicos de diferentes estilos. Puede ser con cuerdas, puede ser con pianistas, puede ser con gente de base, bajistas, bateristas y al mismo tiempo una parte de música de cámara donde desarrollar la parte de lectura y formación en conjunto. Las clases de instrumento están destinadas a eso, a aprender cómo integrarse a tocar en cualquier tipo de grupo y cómo desarrollar una técnica de solista. ¡Suscríbete al canal!